¿A quién le dedicas este triunfo? A mi mamá ¿Tu mamá? Sí ¿Hoy nos acompañó tu mami? Sí Ah bueno, pues ahí está Muchas felicidades Viviana y a señor entrenando Gracias Ahí está la ganadora, mi querido César Viviana Sánchez De 44 kilos En la esquina azul De Oaxaca Heidi Ruiz Ahí está Wendy Rocío contra Heidi Ruiz El golpe recto de boxeo es una técnica Que se caracteriza por su largo alcance y velocidad Técnica que suele ser confundida con el jab Pero siendo a simple vista el mismo golpe Hay que remarcar que existen diferencias, ¿verdad? Desde luego significativas entre la biomecánica aplicada En la ejecución del recto con respecto al jab ¿Para qué aprende usted de boxeo, estimado Jesús? Muchas gracias ¿Verdad? Sí, sí, sí Aquí con esta enciclopedia Vamos Deportes Boxing Ahí está Y nos vamos a ir con el primer round César, que ya se anda andando con todo Ahí pegó fuerte Ahí detiene sí la acción El referee No a esa voltereta Le indica a Wendy Rocío Martínez Tiempo de boxeo Y van al terreno corto Ambas pugilistas desde Michoacán Viene Wendy Rocío Martínez con su pantaloncillo en color rojo Así uniforme Eso es, le gritan a Jedy Ruiz Desde Oaxaca, Michoacán contra Oaxaca Por eso es un evento a nivel nacional Hoy aquí en Ixtapaluca Estado de México Le piden sorpresa a Jedy Ruiz Que saca algún golpe así De sorpresa Que no anuncie tanto su golpeo Cuando está por culminar este primer episodio Poco realmente en cuanto a golpes se refiere En este, el primer capítulo Un saludo para nuestra gente del Instituto del Deporte de Ayotla Estado de México Y también saludos a la Escuela de Boxeo Velasco y Familia Presentes en esta tarde Y envían saludos a través de la señal De VamosDeportes.com ¿Cuál es tu nombre amiga? Ven con nosotros ¿Cuál es tu amiga? Jocelyn Jocelyn, ¿qué haces por aquí? ¿A quién vienes a apoyar? Pues a todas, a todas la verdad Vienes a disfrutar el evento ¿Vienes de aquí? ¿Eres de aquí de Ayotla? No, yo soy de Ixtapalapa Y vengo a pelear también ¡Qué alegría! ¿Cómo te llamas tu nombre completo? Jocelyn Ayala Ulloa Jocelyn, muchas gracias Y que tengas mucha, mucha suerte hoy Ay, muchas gracias De verdad Se los agradezco ¡Qué alegría! Estamos en VamosDeportes.com Y escuchamos a Jesús Rodríguez Sí, bueno Más que escucharme a mí Muñequita ¿Cómo viste este primer round? César anda de mi simpatía Con todo mundo Entrevistando a todo mundo ¿Cómo viste este primer round? Entre Heidi Ruiz Y Wendy Rocio Pues muy bien La chica de azul Salió con todo Ya logró sacarle sangre A la pequeña de rojo Bonitos volados que tiene Bonita técnica Sale con todo a ganar Aquí ya vemos que ya salió Más fuerte la de rojo Pero la de azul Sigue tirando hacia adelante Ahí está Michoacán Contra Oaxaca En 46 kilogramos Comienzan a encontrarse Hay pocos segundos Para lograr tomar ventaja Llenarle el ojo a estos jueces Buscando la esquina Le pide sorprender Comienzan a encontrarse Las combinaciones idóneas Tomando distancia Guardando centímetros Y encontrando Buscando la manera De atacar En el momento idóneo No encontramos otra vez Tantos golpes Pero se busca Muchas veces Cuando empiezan a estudiarse Las dos boxeadores Es difícil Se neutralizan Y después Ya es más complicado Para el tercer round Encontrar La manera Definitiva De ganarlo Si este round La vi más Ya parejito Las dos ya tirando Más golpes Encontrando Cuál es La desventaja Del rival Pero es difícil A tres rounds Lograr estudiarlo Ya hay que salir Con todo Sin estudiar Si a veces Cuando es un poquito Más larga la pelea Hay oportunidades De empezar a estudiarse Pero aquí Cuando son tres Desde el primero Y desde el primer segundo Tienes que salir con todo Si hay que salir con todo Desde el primero Si no Un round que perdamos No lo podemos permitir Así es Mi querido César Y nos vamos a ir Con el tercer round De esta pelea Michoacán Contra Oaxaca Desde toda la República Mexicana Saludos Se prolongó mucho Este descanso De cara al tercer round Irán por todo Irán por todo Ahora Para buscar la victoria Se gana Tirando golpes Como lo intenta ahora Gede Ruiz La Oaxaqueña Ahí con su estilo Así de Ir hacia el frente Pero es rebotada De manera rápida Trata de castigar ahora Abajo Wendy Rocío Martínez Ahí busca la zona Del flexo solar Esta pugilista Wendy Rocío Martínez Como y trata de hacer El movimiento de cintura Y sigue pidiendo La sorpresa En la esquina azul Categoría de 51 kilogramos Infantil mayor Combates que se van Rápidos Que se van dinámicos Que se van con escruendo Desde luego Este combate Ya prácticamente terminó Y va a ser Una decisión Muy muy complicada Para los jueces En esta batalla La séptima de la tarde Aquí en el gimnasio Polivalente Ayotla Ixtapaluca Donde hay Pues duela de Básquetbol Donde están muchas canchas También de fútbol Ya detectamos La práctica del Vóleybol También Béisbol Aquí en el gimnasio Polivalente Ubicados en Ayotla Ixtapaluca Qué bonito lugar Este gimnasio Con el graderío Prácticamente ya lleno En esta tarde De boxeo En boxeo profesional Orenday Orenday De México Consejo mundial De boxeo presente En esta tarde Un saludo especial Para El secretario técnico Nacional Sebastián Galindo Para el campeón mundial Isaac Bustos Y para el representante De unión mexicana De boxeo excelencia En Puebla Puebla Juan Rocha También parte de esta producción En Vamos Deportes Y ya vemos Muñequita Más técnicas Estas peleas No Ya No solamente Con ganas Sino se nota Ya muchas horas Dentro Del ring Ya muchas horas De gimnasio Poco a poco Vamos a encontrar Señoritas De mayor capacidad A lo mejor Ya Donde se estudian Un poquito más No van tan entregadas Hacia el frente A lo mejor No tan espectaculares Pero sí Mucho más técnica Sí Ya las podemos ver Con mayor técnica Mayor Pues Que sus golpes Están más bonitos Más dibujados Vamos a escuchar La vencedora Decisión dividida De la esquina roja Wendy Rocío Martínez Decisión dividida Estimada Muñequita Porque era muy difícil ¿No? Con tan poco golpe Decidir En tan poco tiempo Sí En tres rounds Hay que darlo todo Una decisión dividida Muy bien por los jueces Sí dieron la La decisión bien Ahí está Ahí está Ahí muestra justamente El diploma En tono Rosa Que recibe Esta Pugilista Desde luego Para ambas En una muy buena final Ya buscando César Santiago Esteban En la entrevista La primicia Sos No 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 No